La verdad, pero me van a escuchar, es más erótico, silabero te pone un poquito de... Pero si me preguntan y yo tengo que responder... No vas a empezar con tu amiga, te pones a tomar con tu guatita, o sea de espalda, lo ideal es que... El amigo malo... Sí, no, sí, cuando tú vas con las amigas siempre te ponen aceitito y cosas de la espalda porque no se puede. Bueno, y otro tip muy interesante es que el maquillaje puede ser milagro, sobre todo para las chicas que somos un poquito planas, no que somos, que son porque yo no soy plana. Bueno, hay que dibujar la famosa gaviota, es la gaviota, esta que se forma acá, Berito tú vayas a ser mi modelo. Por favor. Entonces lo que hacemos es partir de la base de la pestuga y vamos dibujando el seno, ¿ven? ¿Miren? ¿Notan el cambio? ¿Ven el cambio? El antes y el después, se ve. Exacto. Ahí, ahí. Ahí, ¿ven? Entonces desde el nacimiento de la pestuga hasta arriba. Ahora yo no tengo brillito, si ustedes quieren brillo, es ideal aplicar brillo acá en el medio y en estas partecitas de ahí. Y ahora. Si te ponemos a ti, por ejemplo, ¿qué quedaría? Es que yo no tengo mucho espacio para poner. No, porque yo siento igual... Ah, en la clavícula... Porque la oscuridad da... Porque da profundidad. Da profundidad. Entonces parece que como que resalta más... Ah, entra la gaviota, tenés que apretar la gaviota. Es una gaviota en edad madura. ¿Qué hacen aquí? Yo no me he fritado esta gaviota. Pero, Paula, estáis haciendo cualquier cagada. Ah, no. Ah, pero es así. Me quise cagada. No, te dije, es así. No pones atención, ¿ves? Ahí. Ahí. Y la gacha como así. ¿Cachai o no? Porque tú, como que pasas ahí el pincel porque tú eres pintado de una gacha. Ve, pero espérate. Es muy grande. Permiso, permiso. Así que pueden tomar a laver un poco. Realmente... Funciona, miren. Impresionante. Y no me dejaron contar que además pueden aplicar brillo aquí, en estas partes de acá y en las clavículas. ¿Para qué? Para que se luzca más el escote. ¿Aquí? En las clavículas que son estas que están aquí, ¿ven? Ahí. Ahí está. Yo la estoy mirando. Marina, vení, vení. Yo la estoy mirando. Oye, en el caso del memo, ¿también funciona? No, lo que pasa es que ya el memo es un problema médico. Se lo tienen que disimular al memo. No, es que es un problema médico que se llama ginecomastia. Ah, ya, ok. Pero no. Entonces continuamos. Yo creo que al memo no le conviene porque ya tiene... A ver, Pedrito, a ver, quiero saber si entendiste cómo funciona esto. Permiso, Franny, ¿no? Si tu polola te pide que lo ayudes con el escote. No, no, con este. No, de brocha, con este. Con este, dale. Ahí, para mostrarle al público. Sé que no te escuché, Fran, pero... Píntanos a todas. Píntanos un poquito. A ver si entendí. No vine preparada, ¿por qué no me avisaron? Yo quería que Pedrito me pide. Ahí está. Pero otra vez, estoy haciendo la misma tontería. ¿Qué, para abajo? No. Donde nace la pechuguita, ¿ves? Ahí. ¿Ya? Y ahí. ¿Ves? Ah, qué, qué, qué. Pero sin ego y no podés manchar el vestido. Mirá lo que hiciste. Mirá lo que hiciste. Está bueno, dale, a ver, pero... La forma redondita. Ahí está. Es el secreto de la forma redondita. Ahí. Ahí, para la TVA. Ahí. Muy bien. Hombres en la casa tienen que aprender a hacer estas cosas. No le metas. No le metas. Le estaba haciendo nada. Estaba mirando el monitor, hombre. Tiene que quedar bien prolijo, porque si no, se nota que está pintado. Claro. Y que es falto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ey, zarpado. Mira, mira, mira. Así mejor. Ahora es más compasio que yo no tengo, no tengo escote, ché. Pero igual les voy a poner brillita aquí. Ay, no, que me pasan cosas. Pedro aprendió. Basta. Basta, Pedro. Es un artista. Hacele la gaviota a la Fran. Ay, Dios. Que talidad es como que queda más apretadito. ¿Viste? No lo puedo sujetar ahí, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Quiero contar esto. ¿Sabes por qué? Esta es una gaviota. Son más juntas que otra, por ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Las mías son re separadas. Sí, las mías son re separadas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en el medio tenemos un huesito. El huesito. El esternón. Sí, cuando el huesito es muy ancho, pasa eso y nunca van a poder juntarse. Mira. Y tú tienes el huesito chiquitito. ¿Cómo que no? ¿La verdad? Sí. ¿Pero me van a escuchar? Sí. Es más erótico. Silabero te pone un poquito de... La... Pero si me preguntan y yo tengo que responder. Pero por qué estar... Cuando vas a empezar con tu amiga, te pones a tomar con... De guatita, de espalda. Lo ideal es que... El amigo malo. Sí, no. Sí, cuando tú vas con las amigas siempre te ponen aceitito y cosas de la espalda porque... No se puede. Siempre, obvio. Y otro tip muy interesante es que el maquillaje puede ser milagro. Sobre todo para las chicas que somos un poquito planas. No, que somos. Que son porque yo no soy plana. Bueno. No, no, no. Hay que dibujar la famosa gaviota. Es la gaviota. Esta que se forma acá. La gaviota. Verito, tú vayas a ser mi modelo. Bueno. Por favor. Entonces lo que hacemos es partir de la base de la pestuga y vamos dibujando el seno. ¿Ven? A ver, a ver. A ver, a ver.